Buenas, pues nada, muy buenos días, aquí estamos hoy de alpacas, paca, como queráis llamarlo, o paquetes, o lo que queráis. Es el que te pone ya, lo digo porque es que es verdad, estamos alpacando y seguid te rectifican que si paca, que si paca, no sé qué. Bueno, cada uno lo dice de una manera, nosotros decimos siempre alpacas, no sé por qué, pero se dice, serán paquetes, pacas, o como lo queréis llamar, aquí no pasa nada. Bueno, pues a lo que voy, aquí estamos recogiendo, vamos a ver si acabamos esta finca hoy, la quitamos ya del medio también. Y nos pasamos a otro sitio y recogiendo y un guardado, porque esto es una barbaridad, la cantidad de paja aquí, que hemos hecho, este año. Que si, que se hará ni ara, porque ya lo empujáis en más sitios, evidentemente, pero es lo que hay. Eh, que se nos ponga esa, que tenéis cuidado. Vamos a echarla pa' un ladito, para desatar este ojo, no desate, ahora se lo explico. Lo suyo es no desatarla, porque si queréis, tenéis unas pa' dentro metidas, jugarlas y, y un problema. Pero bueno, para que tenéis mucho tacto, mucho cuidado, estos paquetes pesan 250 kilos cada uno, llevamos 3, 750 kilos. Y aquí tenéis mucho cuidado, se cae, y pille a alguien debajo y ya me cuente, ¿no? Imaginadlo lo que puede pasar, ¿no? Tenéis que tener mucho tacto, muchísimo cuidadito, que no haya nadie nunca, cuando estamos bajando. Y además, hasta que no se asiente la niara, tampoco es muy bueno andar al lado de la niara cuando se cae. Las alpacas, aparte que no, o las pacas, entonces, se mueven con la pendiente y se le puede caer a alguien. De hecho, ya pasa a usar, con la broma de estas, ¿vale? Bueno, pues tenemos un día fresquísimo, aquí prácticamente ayer no llovió nada, antes de ayer sí cañó algo. Y, bueno, digo, vamos a recogerla. Ahora que nos vaca, antes de que saquemos las ovejas largas trojeras, para lo que pueda venir, se va a venir una tormenta, que las tormentas se hacen en un verbo, ¿eh? En un verbo se formó una tormenta, y sería la de Dios. Bueno, pues aquí vamos a hacer una buena niara, de paja, la vamos a dejar sin tapar, porque estos terías, los plásticos acaban llevándose los de Dios. Y además que, si empiezas a sacar, luego ya se mueve y ya sube. Que si se mojan, bueno, pues si se mojan, se mojan las de arriba, o las de abajo, pero entra para estiércol y entra para otras cosas. Vale, repitamos el camionero con el que está dando para hacia atrás. Esto está muy entretallado y ahora cuenta la pendiente que hay, y todo un poco, porque no sabía ya dónde ponerlas. Aquí tenemos una saquita muy chiquitita, que viene muy bien. Y ahí se me la queda. La verdad que a la gusto, cuando ya tienes todo recogido, todo guardado, todo ordenado. Yo que soy un maniático de la limpieza, y de tenerlo todo ordenado y todo recogido, de verdad. Me gusta tenerlo todo bien, todo perfecto. Lo que muchas veces no se puede, pero, bueno. En fin. Bueno, vamos a quitar todas estas y vamos a ir por otro camion. Ayuda a quitarla también, nuestro amigo Javi, con su remolque y su tractor cargado. Y veremos a ver estas, voy a tener que quitar este paquete primero. Este del lado derecho mío. Porque aquella de arriba, cuando yo tire de ellas, me va a caer esta de aquí. Le voy a decir al camionero que no quite las lingas, que no las quite hasta que no quitemos un paquete. Y aquí está cerquita, como está muy limpia de pasto, aparte también que es una cerquita que ya prácticamente no la usamos, simplemente en la paridera de enero. En el momento dado, si hay que poner una alambrada aquí de mayo, ya se tarda poco. Si queda bien, voy a empujar un poquito del medio, vale. Y para atrás. Bueno, bueno, ahora vamos a empezar a montar arriba. Algún apaño, con tantos mandos y el bojillo. Ya está aquí Javi, con otro gran tractor. Y su remolque cargado. Muchachos muy trabajados, muy buenos. La verdad que sí. Yo le tengo mucho cariño. Y aquí en esta casa, pues, todos le tenemos cariño porque son gente, dobles, buenas, trabajadoras. Y aquí es donde se ven los amigos, cuando necesitas algo. Ahí es donde se ven. Tiene un cacharruco, el tío. Tiene un cacharruco, el tío. Tiene un cacharruco. Le gusta. Y aparte se dedican ellos. Fijaros que he empezado parando. Igualito con la charrúa mía, eh. Bueno, vamos a intentar ya colocar hasta el parque arriba. Y ahora ya empezamos a ordenar las de seis. Y hemos empezado de dos, tres, cuatro, cinco. Y ya van con seis. Ya se quedan con seis fijas. Y es para que luego, cuando aprendemos, que no se nos caiga. Bueno, yo creo que ahí... Vamos a entrar un poquito más para atrás, vamos a entrar para atrás un poquito Pero que quiero que lo tengan pendiente, vamos a colocar bien pendiente Para ver pendiente, hay que recoger, recoger de la esquina Para que no abra, vamos a ver que tanto abra lo único Ahora, hace que sí Vamos a hacer que sí ahí Bueno, ahora traemos otra local de presta, con el volumen para atrás, que no las traigamos Va a seguir, ahí se va a quedar Y ahí está Bueno, os voy a dejar porque si no, no adelanto de verdad Y esto que quítenselo tempranito Nos quedan 4 o 5 viajes, cada uno y quítenselo ya Bueno, pues no, nada, un abrazo muy grande Y aquí estamos, guardando para lo que pueda venir Venga, un fuerte abrazo y buenas tardes Saludos